¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bueno, pues bienvenidos sean a este video, otra vez vengo de vikingo como pueden ver Se ve cagadísimo este pedo, la neta es que me gustó muchísimo este pinche gorro Y bueno, viniendo a lo de verdad es importante, no se lo van a creer Pero bueno, ya vamos a hacer el concurso para poderse ganar un mouse gamer Un super mouse gamer bien, bien chido, bien bonito, bien OP La neta no les va a costar absolutamente nada de dinero, más que lo que sí les va a costar Es un poco de tiempo de ustedes que tengan que responder unas sencillísimas preguntas La verdad es que es un concurso muy sencillo para llevarse este mouse gamer Les recomiendo que participen más que nada porque la verdad es que esto sí va a estar bien chido La neta va a estar muy muy padre, espero que se suscriban bastantes Para que tengamos muchísima gente en el concurso Y bueno, las bases van a venir en la descripción justamente aquí abajo Va a venir el link de la página para los que no sepan cómo va esta onda de llevarse un mouse gamer Lo único que sí necesitas como requisito es que vivas en México, distrito federal de preferencia O si no puedes y tú vives en México pero en otro estado no hay ningún problema Nosotros te enviamos el mouse por correo, ok, no hay ningún problema por eso Y lo que sería es tomar un poquito de tiempo, un poquito de tu tiempo para responder algunas preguntas Acerca de algunas marcas que nos van a estar patrocinando, ¿vale? Las marcas que nos van a estar patrocinando es Usume Fragrance Yogurtron TV que obviamente es mi canal, que como ya saben ya soy partner de ahí por una pequeña compañía Ya soy partner de una network bastante choncha Es otra de las cosas muy alegres que me da mucha alegría No, la neta, también nos va a patrocinar LoL México City Que es una página de League of Legends que acaba de comenzar porque la verdad tiene muchísimo contenido que ofrecernos Y muchísimas cosas interesantes Es un grupo de chavos que a veces juego con ellos, la verdad ya son muy muy divertidos La verdad es muy padre jugar con ellos También nos patrocina TSD Y nos patrocina Kawaii Sweet Baby desde Japón ¿Cómo ven eso, mis chavos? Y pues bueno, como les comento Va a ser muy sencillo Solo tienen que responder algunas preguntas De algunas marcas que serían como estas Los que nos van a patrocinar Y en todo caso, pues también Serían preguntas acerca de League of Legends Así que pónganse buzos Pero buzos, 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 mis chavos Porque la verdad, estas preguntas, algunas son sencillas Algunas son acerca de historia Algunas son acerca de ni siquiera algo que tenga que ver con League of Legends Pero igual aquí ya las vamos a tener y eso Y bueno, recordar que necesitan un mínimo Un mínimo De 85% de las preguntas Respuestas correctamente Para poder continuar a la siguiente etapa Que supongo creo que son dos etapas nada más En todo caso, nosotros les avisaremos Aquí por este Este tipo de videos O igualmente en la página Donde se van a estar las bases De este concurso tan chévere Y bueno, nomás para mostrarles Que es cierto el concurso Que no estoy trolleando a nadie Aquí tienen el Mouse Gamer Que se va a estar rifando La verdad, aquí ya lo tengo en mis manos En el último video yo ya quería agarrar Y subírselos porque la verdad Es que es increíblemente bonito O sea, chequen Que belleza Carajo, que belleza La verdad es que es todo Merezo un aplauso señores Un aplauso por parte de nuestros patrocinadores Y de mi network Que está permitiendo este concurso A través de mi canal Para poderse llevar este mouse tan bonito Y sencillo Que la verdad Así como lo agarro Ay, me lo quiero quedar Es sensual este pedo la verdad Quisiera quedármelo Pero como ustedes saben Pues yo también ya tengo mi Mouse Gamer Que es este güey Que está aquí ¿Vale? Este Es otro mouse diferente La verdad Es un poco más sencillo Pero también es muy Muy cómodo Por los bordes Que tiene aquí a los lados Para agarrar el mouse Así con tu garrota Se siente Magnífico Magnífico No lo he probado La verdad es que no No debo de abrirlo Ni siquiera No lo he abierto para nada Está completamente nuevo La caja de hecho No tiene ni una raspadura Ni un rayoncito Está muy increíble Como pueden ver ahí Es ¿Chino? Supongo que no No, creo que es japonés Bueno, no sé que sea La verdad Pero está súper súper bonito Aquí está el mouse Para que lo puedan ver Lo puedan disfrutar Señores Pásele Pásele A barabara Diez baros Diez baros No, no es esto como creen La verdad es que está muy padre el mouse Se los recomiendo Que entren al concurso La verdad va a ser muy sencillo Muy rápido Y va a costar de solamente dos etapas Que serían las preguntas Y una etapa Que aún está por Por decidirse En todo caso Si ven que los usuarios Se aplican mucho en las preguntas Igual Y desde ahí Retomaríamos Que solamente fuera esa etapa Y se pueden llevar el mouse A su casa Completamente gratis ¿No? La verdad Eso está muy padre Como les digo Si ustedes viven Preferentemente En el distrito federal Se los podemos entregar personalmente Si no No hay ningún problema Solamente Necesitaríamos La dirección Para poderles enviar el paquete Con su mouse gamer Totalmente gratis Patrocinado por Susume Fragrance Yogurtron TV LOL México City TSD Y Kawaii Sweet Baby Nos vemos en la próxima Mis chavos Que les vaya chingrindongo Y recuerden Aquí abajo en la descripción Está el link Para las bases del concurso Para que ustedes puedan entrar Y pueden llevarse de pinche mouse Que está bien Chingón Uh, uh, uh Cámara la banda Nos vemos Cámara la banda Cámara la banda Cámara la banda